Bueno, buenos días a todo el mundo. Hoy quiero que veáis, es que si lo subo, la vais a ver a mí y no vais a ver lo que estoy haciendo. Voy a quitarle esto. Bueno, quiero que veáis lo que voy a hacer. Esto se puede hacer en mucha cantidad. Yo voy a hacerlo poquita. Primero, porque no tengo más almendras. Pero segundo, porque la que más me gusta a mí es a mí. Y ven, ¿eh? Bueno. Y es para mí, prácticamente para mí y para quien quiera beberlo en casa. Mirad, un puñadito de... es un... a ver, ¿cómo explico? Es un ajo blanco. Que es igual que un gazpacho, pero que en vez de llevar tomate, lleva almendras. En este caso voy a echar un puñadito, ¿eh? Un puñadito. Y ahora voy a pelar este ajo, ¿eh? Es que lleva lo mismo que un gazpacho. Y os voy a decir, esta... esta receta... Mirad. Esto va a acompañar con unas uvitas pasas o uvas. Yo tengo aquí uvas pasas que se me están hidratando. Que se me están hidratando. Y a quitarle... Espérate. Que quiero que lo veáis. Y a quitarle los rabitos. Ay, uvas pasas. Se le echa uvas normales, ¿eh? También. Lo podéis acompañar con uvas normales. Yo en este caso la voy a acompañar con uvas pasas. ¿De acuerdo? Que me gustan más, ¿eh? Las uvas pasas me gustan muchísimo. Para este... Para acompañarlas, ¿eh? O sea, para comértelas con ellos, ¿eh? Bueno, yo con este puñadito yo creo que tengo. ¿Veis? Este puñadito. Para lo que voy a hacer, tengo. Aunque tengo muchas más, ¿eh? Muchas uvas pasas. Tengo un ramillete grande colgado. Las cuepo... Cuando veo que hay uvillas que se pueden secar. Y que están dulces, están buenas. Bueno, pues le voy a echar un ajo. Mirad. Un ajo. Un buen cachote de pan. Ahí, que no falte. El vinagre y el aceite. Y un poquito de sal. O igual que un gazpacho. Igual, igual a un gazpacho. Un vinagre. Bastante vinagre. Ahí. Porque me gusta este cortecillo. Y... Lo mejor de todo es... Aceite de oliva virgen. Extra. Un chorreón, chico. Ahí. No más. Porque ya lleva... Ahí va. Se va a ir un buen chorreón. Y ahora un puñadico de sal. Un puñadico de sal. Ahí. Ahí. Ahí está. Y ahora... A batir. A batir. Os digo antes de hacer esto. Esto también se le puede echar harina de haba. Está riquísimo, ¿eh? Está riquísimo también. Para esa persona que decía... ¿Cómo se hace el gazpacho blanco con harina de haba? Pues igual que estoy haciendo yo. Pero agregándole puñada harina de haba. Pero igual. ¡Veo? Vale. ¡Veo! 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 Mira, estoy haciéndolo aquí, os explico, lo estoy haciendo aquí porque es poca cantidad, cuando hay mucha cantidad lo pongo en la batidora grande, y aquí como es poca cantidad, aunque parezca poca cantidad, pero eras tú. Ahora le voy a echar agua mineral, no del grifo, porque hay una presionita en casa. Esto para los veganos es una delicia, es una delicia, para personas que son veganos, ahora para el verano. Bueno, no sé si os he llegado a decirlo, que esta receta es de la época de los romanos, data de la época de los romanos, no vayas a creer que cualquier cosa esta receta es antiguísima, y ojalá no se pierda. Bueno, esto ya estaba típico, mirad, mirad qué cosa, veis, mirad, veis, ahí. No le voy a echar más agua ni más de nada, mmm, qué bien huele. Voy a probarlo, por si le falta algún condimento, voy a probarlo. Por si le falta algún condimento, mmm, no le falta de nada. Pues está, riquísima, riquísima. Lo que sí le voy a echar, mmm, guajeado el pan. Guajeado con el despacho, mirad, veis, mirad. Veis, ahí, bastante hielo, que se mueve a flechitos ya. Veis, es igual que un despacho, veis. Veis, es igual que un despacho, veis. T原é, guajeado con la vacuna, veis... Cuán ya se muere, guajeo, guajeado el pan de la vacuna. Cuán ya se muere, guajeo, 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 guajeo. Que bueno. qué bueno bueno y ahora por último yo que se la echo dentro por eso me gustan las pasas aquí están mis pasas mis pasas ya se la echo a ver si sostiene alguna a ver se van para adentro a ver si sostiene nada ninguna va aquí afuera se van para adentro pesan más que el hielo bueno ahí va aquí a una pues nada bueno pues ya está bueno esta se está colando también ¿veis? ahí los pachos blancos ahí tenéis almendras pan aceite de oliva virgen extra vinagre y un poquito de sal ¿de acuerdo? y el ajo muy importante el ajo ¿de acuerdo? pues aquí tenéis el ajo blanco ¿qué os parece? ¿eh? qué rico ¿verdad? fresquito ajo blanco fresquito las pasas están coladas adentro las puñeteras bueno ¿qué le vamos a hacer? pues ya está aquí tenéis bebida vegana con timah almendra exchange más buena fijaos que está hecho como especie de una mayonesa con la almendra con la almendra no lleva huevo ni lleva nada totalmente vegano esto sí que es vegano y esto tiene alimento para rato ¿de acuerdo? venga hasta luego chau